Aleluya, que no se acabe el gozo en medio de su pueblo, amén, que no se acabe ese gozo, que no se acabe esa presencia de Dios, que no se acabe ese espíritu de alabanza del Rey, porque hay algo establecido y es que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y eso se hace real en tu vida cuando tú comienzas a alabarle, cuando tú exaltas su nombre, iglesia, y yo te ativo, porque tú exaltas su grandeza, y su exaltas su gloria, Señor, que no se ha manifestado en gloria en esta mañana, Aleluya, que no se acabe el Señor, gracias a Jesús, alabar y amén, La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, La única verdad, que está en ti, en mi luz, en mi salvación, Y con amor, eres tu Señor, y por siempre te ha dado a ver Y con amor, con perroso, eres grande, maje, esposo Eres fuerte, inflexible, y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración, y que eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir, y que eres tú, mi Señor La única verdad, que está en ti, eres mi luz, y mi sanación El único amor, eres tu Señor, y por siempre te ha dado a ver Y con amor, eres todo poderoso, eres grande, maje, esposo Eres fuerte, inflexible, y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande, maje, esposo Eres fuerte, inflexible, y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande, maje, esposo Eres fuerte, inflexible, y no hay nadie como tú Yo te digo, yo te digo, hermano, que tú le quieras la palabra a Dios Que tú le quieras que eres grande, que eres grande, y que eres todo poderoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No conozco ninguno que se levante, y venza Que pelea por ti, que pelea por mí, y nos da la victoria Alabanza yo en tu gozo, establece su reino en tu vida Y con amor, eres todo poderoso, eres grande, maje, esposo Eres fuerte, inflexible, y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande, maje, esposo Y con amor, eres todo poderoso, eres grande, maje, esposo Eres fuerte, inflexible, y no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, maje, esposo Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¡Aleluya! 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 ¡Eres tu soberanote! Amén, y no hay nadie como tú. ¡Aleluya! ¡No hay nadie como tú! Vamos a cantar todos juntos. 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 Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias. geons선 Michaelsapurraire, gracias, graciasaque, iquesdoll. Different Alsélioration. ез은 es Lo único que quiero es enamorarte, lo único que quiero es enamorarte, con tu suerte a la estrella, mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, 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 con tu suerte a la estrella, mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, ¡Gracias! 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 Te damos gracias por tu presencia Te damos gracias Senhor por tu Espíritu Santo Te damos gracias por tu gloria ¡Gracias! Aleluya, aleluya, que se escuche en un voz inglés. Y dale gracias, Señor, a que se escucha por avance. Que se escucha por avance, Señor. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Aleluya, alábales con gozo. Alábales con gozo, alábales con gozo. Alábales con gozo. Alábales, Señor, y sustituye, sustituye en tu quejada. Por amén, alábales con gozo, alábales con gozo. Gracias, 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 Señor. Jesucristo, tú eres el todo poderoso. Alábales, Señor, que nos dio a bendición. Alábales, alábales, alábales. Alábales, Señor, que nos da la gloria del Espíritu Santo. Agradecemos al Padre de la Concesa. Madre de la gloria, al Dios Todopoderoso. Agradecemos esta oportunidad de poder estar juntos en el templo en la casa del Señor. Sentimos algo bien importante en nuestras vidas y es saber de que estamos en el lugar correcto. en el lugar donde Dios se manifiesta, donde la palabra se manifiesta, donde la fe tiene la oportunidad de crecer, donde la fe tiene la oportunidad de tener fuerza. En este lugar, en este lugar, dice la Biblia, aquí en Villano, el Señor bendición y vida. Amén. Y aunque usted no lo pueda apreciar, pero el mundo espiritual es tan real, es tan exacto, que dice la Biblia que los aires están contaminados con el mar. Pero cuando usted viene a la casa de Dios, usted recibe los antiguos, usted recibe la protección. Y yo siempre tengo una imaginación para cada culto, y es como Dios envía a los ángeles. ¿Sabes? Usted no lo puede mirar, no lo puede ver, pero yo lo creo, yo lo afirmo. Amén. Estamos rodeados de ángeles. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Este es el lugar del campamento de ángeles de Dios. Y aquí estamos para recibir, como dijo Jesucristo, no solamente de pan que dirá al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está la palabra, aquí está la fuerza, la vitamina, bendición que es el alma y no añade tristeza. Después de darte estas pequeñas reflexiones, palabras, quiero dar la bienvenida a los que nos visitan. Y como siempre, le damos un poquito más de énfasis a los que nos visitan por primera vez. Desde allá, desde Europa, me acaban de informar, recibí un e-mail o un mensaje de texto. Que hay un matrimonio que ha venido de allá de una parte de Suiza y otra parte de España, ¿verdad? Que andan con yo y la China, como decimos cariñosamente. Quiero que se toman de pie este matrimonio que es muy especial para esta familia. Que bueno, y gracias a Dios, gracias a Dios por ustedes. Bueno, desde Europa, aquí en Miami, en la ciudad del Sol, en la casa de Dios. Bendición, gracias por sentarse. También hay una persona muy especial para alguien de esta iglesia que la invitó, y no voy a decir su nombre, para no crear cierta algarabilla, qué sé yo. Pero para alguien que es muy especial, la invitó y está aquí, se llama Mariela. Mariela, pónese de pie y le damos un aplauso. Gracias por estar con nosotros. Si hay alguien más, no tengo la información que está por primera vez con nosotros. Levante su mano a ver si hay alguien más que está por primera vez con nosotros. Tenemos también, guau, de la familia de Alfonso, ya porque está en una generación, hay una nueva generación. Está viviendo una muchacha que también está conectada con alguien aquí muy especial. Pónese de pie a esta muchacha, Mariela, me chupo a ti. Dios la bendiga, bendiga. Nos sentimos contentos cuando nos visitan. Desafortunadamente, a algunos hoy se les cayó la mangota al pozo y están tratando de sacarla. Están ahí batallando y no pudieron llegar. Otros están de vacaciones, como en el caso de Yuría. Bueno, de vacaciones y de trabajo, no vamos a decir así, están por un rato. Y también otros están enfermos. Quiero darle una noticia. Una noticia, no voy a decir que esto se me vaya a ir de mi frecuencia, de aquí, de este archivo que tengo. Nosotros lo decimos así con alegría. Usted va a escuchar ahora la noticia. Guau, el pastor lo dice con alegría. Bueno, es que nosotros estamos contentos cuando alguien es coronado, es recompensado. Hay un hermano de la fe que tuvo muchos años aquí con nosotros en Palabra de Vida Eterna, que fue por mucho tiempo el tesorero de la iglesia que fue en Palabra de Vida Eterna. El hermano Alonso, no sé si lo recuerdan. Él partió para estar con el Señor en el día de ayer. Y hoy va a ser el grupo fúngabe, en el cual, pues, como pastor, voy a tener libres de oficiales. Y vamos a estar aquí en la funeraria de las cuatro jueces, en el choque a las ocho de la noche. Yo quisiera acompañarle, aunque sean de diez hermanos que me acompañan de Palabra de Vida. Quisiera, para dar un testimonio, quisiera. Aleluya, que no se acabe el gozo en medio de su pueblo. Amén. Que no se acabe ese gozo. Que no se acabe esa presencia de Dios. Que no se acabe ese espíritu de la manza del Rey. Porque hay algo establecido. Y es que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y eso se hace real en tu vida. Cuando tú comienzas a alabarle. Cuando tú exaltas su nombre, iglesia. Y yo te animo a que tú exaltas su grandeza. Que tú exaltas su gloria. Señor. Señor, que no se acabe esa gloria en esta semana. Aleluya. Que no se acabe ese amor. Gracias a Jesús. Aleluya. Mi única, única razón, mi adoración. Eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Eres tú, mi Señor. La única verdad. Que está en mí. Eres mi luz. Y mi salvación. El único amor. Eres tú, Señor. Y por si te crea la madre. Eres tú, mi poder. Y por si te crea la madre. Eres tú, mi Señor. Eres tú, mi amor. Y por si te crea la madre. Y por si te crea la madre. La única razón de mi adoración y que eres tú, mi razón, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. La única verdad que está en ti, eres mi luz y mi salvación, el único amor, eres un Señor, mi corazón, el amor, 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 el amor. La única verdad que está en ti, eres tú, mi Dios y Amén. Fuerte, infecible, no hay nadie. Para que no me quede con gozo, yo le digo a mi hermana que tú le creas la palabra a Dios. Que tú le creas que eres grande, que eres fuerte y que eres un todo y poderoso. No hay otro como él, no hay nadie, no conozco ni tú lo que se levante. Que él se acuerde, que pelea por mí, que pelea por mí y nos da la victoria. Alaba al Señor tu gozo, establece su lengua y tu vida. Y va a haber como una tarta de señores de poca, como una tarta de señores de puerta. Vamos a proclamar por vos. Que tú eres todo, poderoso, que eres grande, maravilloso. Que me cuente, infecible, no hay nadie como tú. Que me cuente, infecible, no hay nadie como tú. No hay nadie, no hay nadie como tú. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, Aleluya, 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 en el curso de la noche, lo que Dios encuentra agradecido, Aleluya, le da gracias al Señor, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. 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 Gracias, 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 gracias Pero dice gracias Aleluya Y mira acá el Señor de Mar Muy bien, muy bien Gracias, gracias, gracias Aleluya No sé si ahora en este momento puedes cerrar tus ojos y crecer Cierra los cielos, ahí donde tú estás Comienza a bendecir al Señor Bendice Abre tu boca este día Y comienza a decirle cosas, bendice al Señor Bendice, bendice, bendice Es así, es más que palabras Es más que una canción En nuestro corazón Dios Le dudo a ti Bendice Siamo invitando a decirle esa hija Bendice A diego malo Todo tiempo Aleluya Bendice Bendice Señor A diego malo Todo tiempo No sólo avanza estará Es continuo en mi pueblo Aleluya Que el avance para el Señor No estará un minuto No estará un segundo No estará en un niño Aleluya No estará en el tiempo bueno sino que estará en todo tiempo Aleluya es más que una canción es más que palabras es mi corazón rendido a ti es lo mejor de ti lo que me manda a verte ya no es suficiente una canción porque tú me olvidas son mis sueños yo te quiero dar no vengo a pedir no vengo a buscar solo vengo a darte mi enfrenta de amor hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias mi amado Señor hoy te voy a pedir a ti a ti a ti Señor es más que una canción es más que palabras es mi corazón me pido a ti es lo mejor en el vivir lo que vengo a darte no vengo a buscar solo vengo a dar solo vengo a dar solo vengo a dar no vengo a dar no vengo a dar no vengo a darte no vengo a dar no vengo a dar ti no vengo a buscar tu fiel corazón solo vengo a amarte tu fiel corazón Hoy te vengo a vender, sí, a ti, a ti, Señor, hoy te vengo a vender, sí, a ti. ¡Gracias! 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 Amén. 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 por esa alabanza y gracias, gracias gracias Señor Jesucristo tú eres el todo poderoso alaba al Señor alabale, alabale, alabale alaba al Señor al bendición al bendición alabale 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 por Dios Dios te bendiga que puedas tomar tu asiento agradecemos al Padre de la Procesa al Padre de la Gloria al Dios Todopoderoso agradecemos esta oportunidad de poder estar juntos en el templo en la casa del Señor sentimos algo bien importante en nuestras vidas y es saber de que estamos en el lugar correcto en el lugar donde Dios se manifiesta donde la palabra se predica donde la fe tiene la oportunidad de crecer donde la fe tiene la oportunidad de tener fuerza en este lugar que se la vía aquí envía el Señor bendición y vida y aunque usted no pueda apreciar pero el mundo espiritual es tan real es tan exacto que dice la Biblia que los aires están contaminados por el mar pero cuando usted viene a la casa de Dios usted recibe los antivirus usted recibe la protección y yo siempre tengo una imaginación para cada culto y es como Dios envía los ángeles usted no lo puede mirar no lo puede ver pero yo lo creo y lo lo afirmo estamos rodeados de ángeles esta es casa de Dios y puerta del cielo este lugar es el campamento de ángeles de Dios y aquí estamos para recibir como dijo Jesucristo no solamente de pan que mirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios aquí está la palabra aquí está la fuerza la vitamina bendición que se da y no hay la tristeza después de darte estas pequeñas reflexiones palabras quiero dar la bienvenida a los que nos visitan y como siempre le damos un poquito más de énfasis a los que nos visitan por primera vez desde allá desde Europa me acaban de informar recibí un email o un mensaje de texto que hay un matrimonio que ha venido de allá de una parte de Suiza y otra parte de España ¿verdad? que hablan con Yoli y la China como decimos valiosamente quiero que se toman de pie este matrimonio que es muy especial para esta familia que es muy especial y gracias por su invitación gracias a todos a ustedes hermanos desde Europa aquí en Miami en la ciudad del Sol en la casa de Dios bendición gracias pueden sentarse también hay una persona muy especial para alguien de esta iglesia que la invitó y no voy a decir su nombre para no crear cierta agravilla que se yo pero para alguien que es muy especial la gente que hoy está aquí se llama Mariela Mariela me hace un poco hace de pie y le damos un aplauso gracias si hay alguien no tengo la información que está por primera vez con nosotros levante su mano a ver si hay alguien más que está por primera vez con nosotros tenemos también wow de la familia de Alfonso ya porque está en una generación hay una nueva generación está viviendo una muchacha que también está conectada con alguien aquí muy especial ¿por qué se le pide esta muchacha? Mariela me chupo a ti Dios la bendiga nos sentimos contentos cuando nos visitan desafortunadamente algunos hoy se les cayó la mascota al pozo y están tratando de sacarla están ahí batallando y no pudieron llegar otros están de vacaciones en el caso de un día bueno de vacaciones y de trabajo vamos a decir así están por un rato y también otros están enfermos quiero darle una noticia una noticia no voy a decir que esto se me vaya a ir de mi de mi frecuencia de de aquí de este archivo que tengo nosotros lo decimos así con alegría usted va a escuchar ahora la noticia wow el pastor lo dice con alegría bueno es que nosotros estamos contentos cuando alguien es coronado es recompensado hay un hermano de la fe que tuvo muchos años aquí con nosotros en palabra de vida eterna que fue por mucho tiempo el tesorero de la iglesia que le paraba de vida eterna el hermano Alonso no sé si lo recuerda él partió para estar con el Señor en el día de ayer y hoy va a ser el grupo fúnebre en el cual pues como pastor voy a tener libre de oficial y vamos a estar aquí en la funeraria de las cuatro jueces en un choque a las ocho de la noche yo quisiera acompañarme aunque sean de diez hermanos que me acompañen de palabras de libre quisiera para dar un testimonio quisiera